Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre FASCIN y explotación de software vulnerable en sistemas Windows y Linux. En este video vamos a ver con mayor detalle el funcionamiento de las System Calls en sistemas basados en Linux. Tal como hemos visto antes, una System Call es una interfaz a una función del sistema operativo, la cual se ejecuta en un espacio de memoria reservado llamado Kernel Space. Son simplemente interfaces que sirven como puente entre el espacio de memoria del usuario y el espacio reservado del Kernel. Son útiles para ejecutar rutinas propias del sistema operativo para la gestión de memoria, procesos, ficheros, entre otras cosas. Tal como hemos visto en videos anteriores, todas tienen un valor numérico que las identifica. Además, debemos utilizar los registers para establecer los parámetros que puedan recibir. Finalmente, para que una de estas funciones se ejecute, es necesario lanzar una interrupción de software con la instrucción INT. Tal como cualquier función, una System Call puede tener un valor de retorno. Y en el caso de que se trate de valores simples, el register EAX es utilizado para almacenar dicho valor. Pero algunas pueden retornar estructuras de datos que no pueden ser almacenadas utilizando únicamente el register EAX. En tales casos, se utiliza una combinación de varios registers para almacenar el valor de retorno. Vamos a ver un ejemplo. En este programa, ejecutamos la System Call 20, luego la 24, la 47 y la 1, que tal como hemos visto en videos anteriores, corresponde a la System Call Exit. Tal como mencionaba en un video anterior, para conocer qué función corresponde a cada identificador, tenemos que consultar este fichero. El cual identifica cada una de las funciones que están para este sistema con su correspondiente identificador. En este caso, nos interesa la System Call 20, que corresponde a la función getPayD, para obtener el identificador del proceso. La System Call 24, que nos permite obtener el identificador del usuario. Y la System Call 47, que nos permite obtener el identificador del grupo. La System Call 24, que nos permite obtener el identificador del grupo. En este caso, cargamos el programa en el GDB y vamos a poner un punto de interrupción en la línea 10. En este caso, nos interesa inspeccionar los valores de las variables PID, UID y GID. Además, el valor del registro es AX. Después de esto, ejecutamos el programa. Como podemos ver, después de ejecutar la System Call 20, en el register EAX, tenemos el identificador del proceso. Posteriormente, ese valor se mueve a la variable PID. Luego, ejecutamos la System Call 24, que es la función getUID. Nos devuelve el valor 0, dado que el usuario root tiene el identificador 0. La movemos a la variable UID. Y luego ejecutamos la System Call 47, que corresponde a la función getGID. El grupo en este caso también es 0. Finalmente, se llama la System Call Exit. Y el programa finaliza. En este caso, tenemos otro programa en el que estamos invocando ahora, la System Call 116. Dicha System Call corresponde a la función sysinfo. Que, tal como veremos en el manual, nos devuelve un valor entero. Pero, recibe como argumento una estructura en C. Y dicha estructura tiene esta forma. Debemos indicar desde nuestro programa cada una de estas variables. Para conformar en Assembly una estructura similar a un struct en C, lo hacemos del siguiente modo. Definimos una variable. Y dicha variable tendrá anidada, a su vez, otras variables. En este caso, cada una de estas variables que están dentro de la variable result, corresponde a cada uno de los campos que requiere la System Call sysinfo. Cargamos el programa en el GDB. Y vamos a poner un punto de interrupción en la línea 22. Ejecutamos el programa. Y antes de invocar a la System Call, ninguna de estas variables está inicializada. Por ejemplo, ahora mismo, totalRAM es igual a cero. Después de ejecutar esta System Call, además de tener un valor de retorno que se almacenará en el register EAX, cada una de estas variables va a contener un valor que va a ser establecido por la System Call sysinfo. Aquí la System Call se ha invocado. Y ahora podemos consultar variables como Uptime, que tiene este valor. Load1. Load5. TotalRAM. TotalRAM. FreeRAM. SharedRAM. Etc. Todas estas variables ahora tienen un valor gracias a que la System Call sysinfo lo ha establecido. Continuamos con el programa. Se invoca la System Call exit y el programa finaliza. Por otro lado, en sistemas Linux contamos con la utilidad S3 para identificar las System Calls que se utilizan en un programa. Tomando como base los programas anteriores, vamos a utilizar esta herramienta. Como podemos ver, recibe como argumento el programa que queremos ejecutar y aquí nos indica las System Calls que se han invocado. En este caso ha sido sysinfo, exit y exec ve, la cual se ha invocado de forma indirecta por alguna de estas System Calls. En este caso, podemos utilizar la opción "-c", para reportar todas las System Calls invocadas. Se trata de un reporte bastante completo en el que nos indica el tiempo en unos segundos que se ha tardado en invocar cada una de las System Calls, el número de invocaciones y si han habido algún tipo de error. Aquí, por ejemplo, se ha invocado una vez cada una de estas funciones. Podemos indicar cualquier tipo de comando, por ejemplo, id. Además, también tenemos la opción "-c", que permite especificar un filtro o expresión. Por ejemplo, podemos indicar que solamente se filtra en determinadas System Calls. De la opción "-c", que permite especificar un filtro o expresión. Conocta en餐ja de Este fax. Te permite pensar que realmente es un filtro o expresión y si han habido algún tipo de error que se han olvidado. En este caso hemos filtrado por esta System Calls y este es el resultado que nos ha dado. Las principales ventajas de S-Trace es que se puede utilizar sobre cualquier programa tal como lo hemos visto y es muy útil para saber exactamente las funciones que utiliza. Además tenemos la opción "-p", en la que podemos especificar el identificador de un proceso que se encuentra en ejecución. Por ejemplo, tenemos el servidor SSH ejecutándose con este ProcessID. Y podemos intentar realizar una conexión SSH contra este servidor. Nos hemos conectado. Como podemos ver, nos ha traseado todas las System Calls que se han invocado en el tiempo en el que ha estado ejecutándose el comando S-Trace. Y también, como podemos ver, no ha interferido para nada en la ejecución del proceso. Muy bien, esto es todo de momento. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.